Vengo a contar una historia de amor La historia del hombre y su salvación Dios envió a su único Hijo para una misión Para ello Dios eligió una mujer Se llamaba María de Nazaret En ella Dios hizo el milagro y nació el Salvador Cantemos a Dios un canto de amor Porque ha nacido el Salvador El Hijo de Dios ha bajado de cielo Cantemos a Dios un canto de amor Porque ha nacido el Salvador El Hijo de Dios ha bajado de cielo Cantemos a Dios un canto de amor Y continúa la historia de amor El niño nació y brilló una luz Era una estrella que en la noche brillaba como el sol Cantemos a Dios un canto de amor Para ver al niño que ya nació Cantemos a Dios un canto de amor Porque ha nacido el Salvador Porque ha nacido el Salvador El Hijo de Dios ha bajado de cielo El Hijo de Dios un canto de amor Ha nacido en mi corazón El Hijo de Dios un canto de amor 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 Amor, el salvador En mi corazón Cantemos a Dios un canto de amor Un canto de amor Nacido en mi corazón Nacido en mi corazón Nacido en mi corazón